Hola, muy buenas a todos chicos y chicas, aquí Sergi Chorrito comentando Y hoy os traigo aquí el segundo capítulo de Happy Wheels Hacía bastante tiempo que no lo traía al canal y bueno, lo he visto y por ahí en los vídeos subidos y eso Y además ya me lo había pedido por ahí a una gente Y pues, he dicho, ¿por qué no? Vamos a volver a grabar un capitulito y eso, así que, bueno Vamos a empezar por aquí, a ver, a ver, a ver, a ver Aquí, Loading Levels, vale Venga, voy a buscar, ¿qué busco? ¿Qué busco? ¿Qué busco? ¿Busco mi nombre? Sí, ¿no? A ver si sale algo ahí, estilo Topro Tic, tic, oh, no hay, jopetas Eh, voy a buscar mi nombre solo Y voy a jugar alguno con mi nombre Seguro que hay alguno A ver Tic, tac, tic, tac, tic, tac, vale Sergio es gay, Sergio y Sergio para Sergio y Luis, Sergio 1, madre Eh, short by... no, que aquí se me va Sergio eres genial Vamos a ver Está claro que soy yo ¡Qué buena! Qué buena esta, ¿no? A ver, no sé a qué le he dado, pero le he dado Hola, Sergio ¡No! ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! A ver Que empezamos fuerte Vale Eso sí ¡Coño! ¡Victoria! Vale Muy buena esa, ¿eh? Buen mapa Me ha gustado Eh, nivel de Sergio Sergio, super lol Y Sergio, surprise Sergio, freak Sergio, míralo Pues yo lo miro Vale Tic, 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 tic 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 Tic Super lol A ver Vamos a startear el level La la El mode right Y esto como hay que hacerlo entonces Ni de coña Ni de coña No sé tú como lo compré Pero ni de coña Vale El truco está en entrar Ay, 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 ay Aguanta un poquito, aguanta un poquito Pero no mucho ¡Sergio! Presente Ale Otra cosa Juego que pocos niveles con mi nombre realmente Nivel, yo lo hice el 3 Yo lo hice el 3 No lo jueguen, pues yo juego el 4 Me parece que se ha confundido Al escribirlo Wait, don't move Odio lo de no moverse, es una mierda Vale, buena Como odio los de no moverme Pues paso, paso un cache Eh, Sergio muere al tiro A ver Pipiripipipipipipipipipipipipipipipipim Hola Sergio ¡Hostias, hostias niño! Vale, tonterías Vale, vamos a buscar entre todos los levels Por rating Vale, este lo he visto ya en varios canales Entonces no lo voy a hacer, BMX Street Vale, vamos a ver que es esto Vamos a ver, vamos a ver Si esto carga o no carga o que Vale, ya ha cargado Grong, guay Hop, 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 hop Vale Que pro Que pro señores, que pro Hay que hacer como... Ah, vale, mola Uno, doble, doble mortal Ole, y podría haber hecho un triple mortal Ah, me he quedado sin algo Oh, what? Claro Claro que sí Voy a poner una cosa de las que me encanta Que es Minecraft A ver que sale Minecraft quiz Y este está muy puntuado Pues vamos allá Vale Minecraft quiz Vale Eso es... Ajá Only call No, vale Vale Hop, hop, hop Eh, eh Oh no He caído en un agujero Y tengo que... Vale ¿Qué hacen los creepers? Abrazos O explotan No sé qué será Oh, he acertado ¿Cómo? ¿Cómo haces un pico De metal en este caso? Eh, eh, eh ¿Pero qué haces? Ahora, tonto el culo Vale Eh ¿Qué hacen los Endermans? Inmun... Aquí, el teletransporte, está claro Hop Hop ¿Qué consigues después de matar al dragón del Ender? Invis... Eh, inven... Ser invencible o un huevo de dragón Un huevo de dragón Oh, he muerto No me jodas Pues esperad Vuelvo aquí Y retomo la grabación Bueno A ver Eh, ya estamos aquí Eh... ¿Qué debo hacer lo siguiente? Skyrim Americandad Americandad, está claro Vale, bueno No, ha estado muy mal Para que mentirnos Es una tontería O sea No sé Uy, perdón Uy, perdón Que me he equivocado De lo que le iba a dar Perdón, perdón, perdón Super Minecraft quiz Free Minecraft key Vamos a ver I will give you a Minecraft Ah, Minecraft Beta key Me ca... Beta key, en serio Vicos Eh, claro Vamos a ver Que es Eso ya por curiosidad Ya Eh... ¿Dónde es el Minecon 2011? Las Vegas o Los Ángeles Pues ni idea Pues claro Ni la más mínima idea Vale Pues aquí mismo Pero ¿Y aquí qué pasa, dices? Eh, no sé Es que no sé Se supone que tendría que ir No, ahora Es que antes no iba Ah, mira Se cruje No Eh... Claro 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 que sí Guapetón Claro Me dice que Que ya verás Y gano Claro Minecraft Free code Minecraft 2.0 A ver Minecraft Minecraft No Minecraft No Un paso Minecraft quiz Minecraft quiz Minecraft O Roblox Minecraft Queries Minecraft Spy No 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 Un trivial de Minecraft Os hace Otro Otro quiz Vamos a ver Que nos depara este Bah Ya estamos aquí Eh No Secret Finish Vale Vale Nether Welcome To the Minecraft Eh Welcome O sea Bienvenido al Uy el whatsapp Bienvenido al Minecraft Uy o sea Al trivial de Minecraft Del Nether Eh Gracias a IHGJB11223 Por la idea Vale 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 A ver Question 1 En El El Nether Fue llamado una vez El abismo Doomsday The Sleep Que dices loco Creo que fue El abismo Pero no estoy Nada seguro No Pues vale Pues vale Venga Fiesta Fiesta loca Oye Vale Entonces Está claro ya Que era The Sleep Pues Claro Fue llamado The Sleep Pues vale Correcto El Nether Fue llamado Eh Es conocido también Como Infierno O el Sleep Que no es lo que es Sleep Eh Question Eh Pregunta número 2 De que color es el Portal Del Nether No No Es purpureo Es purpureo Perfecto A ver Eh Question 3 Que mobs No viven En el No Me caí Dinero por aquí No quería por aquí Coño Logroño Ha sido por saltar Demasiado Como odio al Señor este raro Con el Sidecar Vale Ala Imparto las piernas No No coño Que no quiero Tirarme por ahí Por favor Gracias Me voy a partir Las piernas Tenlo Pero yo sigo vivo Sin una pierna Sigo vivo Sin las dos piernas Mejor dicho Vale Cuestión 4 De que está hecho La tierra En el Nether Perdón 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 Que se me está yendo Ahí Vale Perdón Vale No Para Netherrack Si Glowstone No Es que realmente De glowstone Está hecho El suelo Pero también hay gravilla ¿No? Si ¿Ves? Tata 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 Ala Venga Otra cosa Mariposa Un mapita Más Y lo vamos a ir dejando Por aquí Minecraft vs Skyrim Ya sabéis Minecraft Evidentemente De aquí A lima Ida y vuelta Andando Corriendo Y nadando Todo lo que tú quieras El Skyrim es muy buen juego Pero mi no No pues yo Minecraft Throw Me encantan los de throw Cosas No sé jugarlos Pero me gustan A ver Era No A ver ¿Dónde era primero? No sé nunca Dónde era primero Era la Z ¿Verdad? Si No Pero cógelo Pero cógelo Disgracia humana Coge el creeper Disgracia Joder Madre Aguanta ahí Aguanta ahí No Pero cógelo Disgracia humana Paso un cachaco Este mismo No sé lo que es el Roblox Así que Me la pela Vamos ahí Claro Es solo de elegir Muy bonito Qué bonito Qué difícil Ahora ya pues hasta aquí ¿Eh? Que no Que es broma Minecraft No Bueno Bueno A ver uno de creeper Y lo dejamos por aquí Bueno No sé No está mal Pero vamos La loria Adiós 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 al esqueleto Adiós a la araña Adiós al enderman Hop 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 Adiós al slime No pues este no le mato Adiós a las lepismas Y adiós a las personas Una casa What the fuck Como si fuese la lava Mola Finishing Te maté Claro Bueno chicos Pues lo vamos a ir dejando por aquí Si alguien me quiere hacer un Lo diré Un nivel Que me lo ponga en un comentario Y así me siento top pro Si alguien me hace un nivel Lo partís Así que bueno chicos Como siempre os digo Like y favoritos Hasta el siguiente vídeo